Integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se reúnen el viernes en un campamento en la región sureña del Caguán, donde participarán de la décima conferencia nacional guerrillera que dará inicio el sábado. Preven ratificar el acuerdo de paz alcanzado con el gobierno en Cuba y convertirse en un partido político legal. Esta conferencia será la que tome la decisión de dar el paso de organización político-militar a una organización política abierta que comience a actuar próximamente en el marco de la legalidad. El líder fue cuestionado sobre la disidencia de al menos 40 miembros que se oponen al pacto. Rotundamente podemos decir que no hay disidencias en este momento. ¿Y de otros frentes? Exceptuando el caso que se nos presentó en el frente primero, a eso estamos haciendo referencia. 24 guerrilleros saldrán temporalmente de distintas cárceles para asistir al encuentro, según informaron fuentes oficiales. Del 17 al 23 de septiembre, unos 200 delegados de las Farc y representantes de la insurgencia elegidos en las asambleas de base deberán pronunciarse sobre el fin del conflicto de medio siglo. Si la conferencia da su aprobación, el líder de las Farc firmará el acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos el 26 de septiembre en Cartagena.